Cuando lo intenso se pasa de bueno, nace Gansito Black con la combinación más intensa de Gansito. Descubre el nuevo Gansito Black. Se pasa de bueno. Cuando lo intenso se pasa de bueno, nace Gansito Black con la combinación más intensa de Gansito. Descubre el nuevo Gansito Black. Se pasa de bueno. Cuando lo intenso se pasa de bueno, nace Gansito Black con la combinación más intensa de Gansito. Descubre el nuevo Gansito Black Se pasa de bueno